Lucifer Morningstar ha afirmado durante mucho tiempo que su padre lo echó del cielo después de su fallida rebelión, pero algunos fanáticos están convencidos de que la ciudad de Plata ya ha abierto sus puertas para su regreso. Lucifer fue originalmente desterrado para vigilar las almas torturadas en el infierno. Cansado rápidamente de castigar a los condenados en el inframundo, decidió tomarse unas vacaciones prolongadas en la tierra, pero todavía tenía prohibido regresar y cruzar las puertas perladas. Lo que sabemos de la relación entre Lucifer y su padre en aquellos tiempos, es que el ángel rebelde sentía envidia de que su padre pasara tanto tiempo con los humanos, sobre todo que se preocupara tanto por ellos. Esto ocasiona que Dios no prestara atención a sus hijos y a su esposa. La diosa quería destruir a los humanos, y Lucifer emprende esta guerra contra su padre. El castigo de su padre fue el destierro, porque supuestamente la diosa convenció a Dios de no destruirlo. Pero como sabemos, esto podría ser una mentira de la diosa en el aspecto de que Dios querría destruir a su hijo. Hemos visto en ocasiones que Dios se preocupa por Lucifer, incluso le ha ayudado. Y también creó un universo paralelo donde separó a Chloe y a Lucifer, pero aún así estos dos logran reunirse sin saberlo, y al final del capítulo Dios dice que siempre ha querido la felicidad de su hijo. Es aquí el cuestionamiento sobre las intenciones de Dios. Seguramente estaba molesto con Lucifer por la rebelión, pero no creo que tanto así para destruirlo, pues quizá Dios sí tiene un gran plan para su hijo desde el principio de los tiempos. Tenemos que los humanos en el infierno tienen la puerta abierta para salir de él, pero deciden quedarse por la culpa que sienten. Lucifer, por otro lado, tiene el aspecto de demonio por la culpa que siente por decepcionar a sus hermanos, a su madre y a su padre. Llega a odiar a sí mismo por sus acciones, y es gran parte de la trama que hemos visto desde siempre, pero sobre todo en esta temporada, recordemos el primer capítulo, donde escuchamos ese monólogo, el cual se lo está diciendo a él mismo. Este capítulo han dicho los productores que será muy importante para el desarrollo de la segunda parte de la temporada. Lucifer quizá siempre ha tenido las puertas del cielo abiertas, pero su culpa no lo deja entrar. Puede ser que él no se sienta digno de ello, así que es posible que originalmente él se haya echado del cielo a sí mismo, eligiendo permanecer en el infierno o en la tierra debido a su propia culpa. Los ángeles, gracias a sus alas, pueden volar a distintos planos de la existencia. Vemos a M. Nadiel volando del infierno y saliendo de él cuando él quiere. Mace, al no tener las alas, no pudo regresar al infierno y se sintió abandonada por Lucifer. Los demás ángeles tienen admiración por Samael. Quiere decir que por lo menos la mayoría de sus hermanos lo aceptan y no sienten rencor por sus acciones. Michael, al parecer, no solo siente envidia de esto, sino que podría tener un temor genuino de que Lucifer regrese a la ciudad de Plata y se convierta en el líder sustituyéndole. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Será que Lucifer ha tenido las puertas abiertas del cielo, pero es él mismo, por la culpa que siente, quien se impide regresar a la ciudad de Plata? ¡Cuéntamelo todo! Comparte este video, nos vemos pronto, cuídate mucho, bye gone.